Ya ria ria, ya ria ria, ya ria 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 Ey profesor, ya hemos vuelto Ya ria ria, ya ria ria, jajajaja Bien, ya basta de saltos y brincos y espectáculo Jajajaja, ahora aquí vean algo que nunca creí que verí ¿Como cuál? Como un elefante volador Lo cierto es que me resulta familiar Lo estoy viendo muy claro ¡Dumbo! ¡La novena maravilla del mundo! ¡El único elefante volador! ¿Tú has visto un elefante volar? ¡Ah, pero vi volar un pescado! Y yo vi volar una fometa Y yo un platillo volador Digo, yo también he visto eso Yo oía un ave hablar y hasta recitar Y sé que aguja con ojos gay Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar ¿Qué dice, gitano? Dije que nunca he visto a un elefante volar El tiempo vi volar y lo vi pasar Y mi dinero vi volar sin aterrizar Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar De tigres voladores oí hablar Y volando eran buenos pa' pelear Yo nunca los vi, pero es verdad Y tú siempre hablas con sinceridad Un rey centronome Y tiene sangre azul Y lo está usando pa' escribir Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar Lo que nunca vi ni espero ver a un elefante volar Oí un ave hablar y hasta recitar Y sé que aguja con ojos gay Lo que nunca vi ni espero ver a un elefante volar Volar al fin de a mí Volar al fin de a mí A un elefante volar Volar a un elefante volar A un elefante volar A un elefante volar Solar al fin de a mí